Promociones desde Salón Azul para aprovecharlas ya. Hola Rosana, buen día. Bueno, nos estamos preparando para esta segunda mitad del año con todo, invitando a los clientes que se peguen una vueltita, que conozcan el negocio, que conozcan el servicio. Y estamos saliendo en este momento a la calle con una promoción fundamentalmente pensado para el año 2012. ¿Qué consiste en qué? Para aquellas personas que vengan, que se acerquen y que cierren el evento con nosotros, se le bonificará el salón. Es decir, le daremos el salón sin costo. Lo que le ofrecemos es el servicio. Hablemos un poco de lo que es el servicio de catering. Bueno, comentarte que estamos incursionando en toda la parte de cocina, estamos capacitando a nuestra gente para presentar nuevos platos, ahora que viene el verano y empieza a subir un poco más la temperatura. ¿Qué es lo nuevo? Presentar platos mucho más frescos, como por ejemplo barras de ensaladas, que se sirven en copas, como están viendo en la foto en este momento. Y así también como nuevas variedades de canapés y de sanguichitos. La degustación sigue vigente previa al evento. Así es, comentarle que a aquellas personas que todavía no nos conocen, no conocen la calidad de nuestro servicio, le ofrecemos una degustación, que prueben lo que van a comer el día de su fiesta y así se quedan tranquilos de la calidad del servicio. ¿Algo más que quieras agregar, Sergio? Sí, nuevamente, pensando en la tranquilidad del cliente, le ofrecemos para todas aquellas personas que cierren las fiestas con nosotros, le vamos a congelar el precio. ¿Qué quiere decir eso? Se organizan, pagan como puedan y no van a tener ningún tipo de sorpresa una vez llegada la fecha del evento. El precio congelado. El precio congelado.